Coca-Cola vuelve a contar con León como una de sus sedes para celebrar el gran torneo de fútbol base. Una copa que este año cumple su décimo aniversario y que se ha convertido en una cita ineludible para todos los niños de la categoría cadete que practican fútbol en la provincia. Estamos hablando de un torneo que va a poner a jugar a más de 20.000 chavales en toda España con posiblemente casi 1.000 equipos, por lo menos 960 clubs de todos los puntos de la geografía española. Serán dos los equipos que pasen a la segunda fase que se celebrará en abril en Asturias, de donde saldrán los finalistas que participarán en la fase nacional en un escenario único como el campo del Atlético Club de Bilbao. Un torneo que reunirá a 20.000 jóvenes de 960 clubes de toda España que disputarán en 26 ciudades una plaza para la final. Paralelamente al torneo Coca-Cola pone en marcha un sistema de selecciones dirigidas por jugadores exfutbolistas como Morientes, Echevarria y Luque, que en el caso de León, como no podía ser de otra forma, vendrá representado por un veterano leones. Nuestro referente, nuestro míster va a ser Santi Carpintero, que además es un leones, que tiene también una amplia trayectoria en el mundo del fútbol y que ha militado en equipos como el Málaga, el Levante o el Albacete. Como novedad, este torneo pondrá en marcha un código de valores para mostrar tanto a jóvenes como a aficionados la importancia de un juego limpio y en equipo. El trabajo, el respeto y el compañerismo en el mundo del deporte.